La historia que vivimos fue siempre la locura De dos enamorados que no se conocían Antes todo era mágico, al tiempo complicado A veces es imposible, otras veces demasiado Necesito una amiga que me ayude sin preguntar Necesito una amiga que me ayude a olvidarse Necesito una amiga Que siempre ha mirado Necesito una amiga que me sienta De la mano No hubo nada lógico, cuento inesperado Ha sido una aventura que nunca he olvidado Tus recuerdos me persiguen, aunque quieran entenderlo Lo llevo a un lavado y por eso me hace daño Necesito una amiga que me ayude sin preguntar Necesito una amiga que me ayude a olvidarte Necesito una amiga que me ayude a olvidarte Necesito una amiga que me sienta Necesito una amiga que me ayude a olvidarte 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 Necesito una vida que me vives y me quedas Necesito una vida Ay, necesito tenerte de día y de noche para hacerte amor Necesito una vida Ay, una amiga yo necesito, por favor, te lo suplico Necesito una vida Que me den cariñito por la mañana y también mucho besito Necesito una vida Ay, que me ayuden sin preguntar Que me ayuden a olvidar, olvidarte Necesito una vida Necesito una vida Necesito un clavado y por eso me hace daño Necesito una vida Ay, que me dime Y me quedas Oh, 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 oh